Necesitas una pausa de las situaciones intensas. Irónicamente, tú creaste esas circunstancias estresantes porque creíste que te traerían tranquilidad o que al menos desviarían la ansiedad. Todo lo que anhelas te está esperando en los momentos de quietud, cuando cierras los ojos, respiras y calmas tu cuerpo y mente. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.